Música Serán tu amanecer hoy Lóivame donde los hombres necesitan tus palabras no necesites la pena de vivir con mi madre de la luz y la ansa con mi parte no se ría simplemente no se ría de ti Amén Dios es la María y la gracia al Señor el Señor bendito tu eres entre todas las mujeres y el Señor y el Señor y el Señor Santa María Madre y Dios su pueblo a nosotros sus caros a la hora y a la hora de nuestra muerte Amén Señor mío te besé por mis besos decía que te mamá poco a poco junto de tiempo alemándome de ti tus amigos que se levanten de mí tus amigos que se levanten de mí soy el un quinto misterio la coronación de María como reina como reina de todos todos los creadores pidamos a María para que todos los cristianos laicos sacerdotes y vida consacrada colaboremos en la construcción del reino de Dios cada cual según su vocación Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!